Amo, te amo, te amo, bolero tropical. Sus labios se posaron en mí, te dije dos palabras, tú también las dijiste. Te amo, te amo, te amo, te amo. Y así es como el destino del Señor es amor, dejándome las horas más felices, aunque no, no fue mi intención. Y enamorarme de ti, pero el destino que todo lo confunde, me puso frente a ti. Enamorado, enamorado, enamorado de ti. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!